Olé, 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 olé. Eh, no, 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 no. Es todo para arma. Es todo para arma. Volta para mi sitio. Chupa, chupa, chupa. Con Sony. Sony para tirar, para caer. Pues claro, no hay nada, para todo ir para aquí. Vamos a dar una arma, para ver o que se pasa aquí de nada. No, 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 no. Como no se pasa nada más? No, 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 no. Vida de leve. Agora te desí, pilas, a força toda. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos, vamos. Estos que voy a draperes, los pasos, ¿verdad? ¿Qué? Tío, ¡achei munições! ¿Sabes lo que dice este vídeo? Eh, fue nivel 4, olé. ¿Mais damage? ¡Felicidades! ¡Felicidades! Me gustó para tener más niña y me voy a traer poco a culo para niña. Pero no es para ver, me voy a traer poco. ¡No! Los pasos. Ó pra mi, ese era el rey de forma lenta. Ó pra mí a postilas pelo A. Dive que vais, que no vaso precisará de ti. y 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